El Cielo El Cielos Trata de ser específico Leto ¿Cristo Ferrovi está en el ojo de esa cosa? ¿Cómo llegaremos hasta allá? Entrando por ahí Pero está oscuro Y está tenebroso Y no tenemos idea de lo que encontraremos Pero sabemos que nos encontrará a nosotros ¡El escuelo nos abrió! ¿Y ahora? ¿Por qué lado del escueleto? No me miren a mí Por Dios Piensa, piensa Si cada uno fuera por donde el otro no ha ido Piensa ¿Y el otro fuera por donde el otro no ha estado? Con lo cual quiero decir Que tal vez Debamos Dividirnos ¡Vaya, Osopu! Me parece que es una excelente idea Me da gusto que te pareciera Lo que te haya Parecido ¡Vaya, Osopu! ¡Vaya, Osopu! ¡Vaya, Osopu!